Cantar 6. ¿A dónde se fue tu amado, o la más bella de las mujeres? ¿A dónde tu amado se volvió, para que contigo le busquemos? Mi amado ha bajado a su huerto, a las eras de balsameras, a apacentar en los huertos, y recoger lirios. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí, el pastore entre los lirios. Hermosa eres, amiga mía, como Tirsa, encantadora, como Jerusalén, imponente como batallones. Retira de mí tus ojos, que me subyugan. Tu melena cual rebaño de cabras, que ondulan por el monte Galadad. Tus dientes, un rebaño de ovejas, que salen de bañarse. Todas tienen mellizas, y entre ellas no hay estéril. Tus mejillas, como cortes de granada a través de tu velo. Sesenta son las reinas, ochenta a las concubinas, e innumerables las doncellas. Única es mi paloma, mi perfecta. Ella, la única de su madre, la preferida de la que la engendró. Las doncellas que la ven la felicitan, reinas y concubinas la elogian. ¿Quién es esta que surge cual la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, imponente como batallones? Al mogueral había yo bajado para ver la floración del valle, a ver si la vid estaba en cierne, y si florecían los granados. Sin saberlo, mi deseo me puso en los carros de Aminadib.